Más fuerza, me sigue soltando, me pate la cabeza Una tarde encontré a un amigo boliviano, mirando con tristeza el río en Dominico Y le pregunté, hermano que te pasa, y le pregunté, hermano que te pasa Y él me dijo, lo que le pasa es que a mi país le quitaron su salida Le quitaron su salida, su salida al mar Cuando tengo alegría, me pongo muy triste Recuerdo mi familia que trabajan en la espina y me olvido Yo tan dulce, podré calmar mi dolor Y al grito tan dulce, podré calmar mi dolor Ven hermano, te hablemos dos Con el licor dulce de esta costa Y en un mar que vino, apagándose de mar Y en un mar que vino, apagándose de mar Y contigo, yo al papá, en el punto de mí se te imaginas Mientras tanto, tu hermano, te presto yo mi mano Mientras tanto, tu hermano, te presto yo mi mano Una tarde encontré a un amigo boliviano Mirando, mirando con tristeza, el río en domínico Y le pregunté, hermano que te pasa Y le pregunté, hermano que te pasa Y él me dijo, lo que le pasa es que a mi país le quitaron su salida Y le quitaron su salida, su salida al mar Cuando vengo a la costa, me pongo muy triste Recuerdo mi familia, que trabajan en la espina Y ni el grito tan dulce, podré calmar mi dolor Y el grito tan dulce, podré calmar mi dolor Ven, hermano, te traguemos dos Con el licor dulce de esta costa Y en un mar de vino, apagándose de mar Y en un mar de vino, apagándose de mar Y contigo, yo al papá, en el punto de mí se te imaginas Mientras tanto, hermano, te presto yo mi mal Mientras tanto, hermano, te presto yo mi mal Te presto yo mi mal Te presto yo mi mal Te presto yo mi mal